De las lijas a la actualidad es el título de la exposición de pintura que se ha inaugurado en el Museo Municipal. Del pintor toledano José Luis López Romeral, en esta ocasión podemos ver unas pinturas realizadas sobre lija y que pertenecen a la primera etapa de Romeral como pintor. Era lo que más a mano tenía. A mí tenía que soltar los demonios del cuerpo, como se dice en flamenco. Yo tenía que soltar las manos y tenía que soltar mis inquietudes y a través de lo que más cerca tenía, que era una cadena de montaje, una lija de agua, empecé a hacer allí mis bocetillos y a echar mi tiempo ahí para dejar constancia de él porque el otro se iba en los coches y hasta causaba accidentes y todo. Pues tampoco era una cosa muy... Creo que merecía la pena parar, cerrar la etapa y dignificar lo que había hecho hasta esa etapa. Pero esa etapa ha sido fundamental en mi trayectoria porque ha sido la que me ha ayudado a ser pintor. Además de pintar sobre papel de lija, este artista también ha utilizado otros materiales como papel de periódico. En esta exposición podemos ver una gran diferencia entre estilos y motivos que el pintor explica que es su manera de homenajear. Hay gente muy importante dentro del mundo de la cultura, como pueda ser Cervantes o puede ser el greco, que hay que tenerlos en cuenta. Entonces yo he buscado mis triquiñuelas para tratar de hacer homenaje a estos personajes importantes a través de Romeral, o sea, de la pintura de Romeral, que se vea que es Romeral y luego tratar de hacerlo de manera que el homenajeado se sintiera orgulloso de lo que está viendo. No es lo mismo estar haciendo una obra copiada y exactamente como es y tal para reproducir aquello, que crear otra emoción diferente, otro sentido diferente y que el homenajeado se sintiera orgulloso. Yo he pintado, cuando he estado pintando, por ejemplo, lo del greco, pensaba si él estaría conforme con lo que está viendo en esta época y después de tanto tiempo. Y con Cervantes, pues igual que si estaría conforme con el atributo que he dado a Dulcinea, de Melque, metiéndola en Melque cuando no tiene nada que ver, pero crear otra forma diferente de ver las cosas. La exposición está distribuida en distintas salas, una donde se encuentra la colección sobre las lijas y otras dedicadas a los homenajes al greco y Cervantes a través de una colección denominada Las Dulcineas de Melque, que también sirve para homenajear a su pueblo natal. A la inauguración asistía el presidente de la Asociación Española de Críticos de Arte, Tomás Paredes, quien decía que esta exposición es una huella muy completa de la trayectoria del pintor. Yo creo que en esta queda muy patente, además, cuando uno entra a la primera impresión, es que indudablemente se le ven los padres, y uno de los padres es Pancho Cosío, afortunadamente, y en esa sala central se ve muy bien la influencia de Pancho Cosío y a través de quién le llega, y creo que es una ocasión muy rica y que la actuación del comisario ha sido, creo que, muy fructífera, y nos da la ocasión de ver el desarrollo de una vida, porque Romeral empezó en el año 76 y ya son cuarenta y tantos años, casi cincuenta, pues bueno, con cincuenta años de vida en la pintura, pues no hay una transformación, pero sí hay unos pasos y unos procesos que indican qué es lo que ha ido, cómo ha ido traduciendo su alma en diferentes épocas de su vida. El presidente del Patronato de Cultura, presente también en la inauguración, aconsejaba la visita a esta exposición por la originalidad de ver pintura en algo tan áspero como la lija. Abarca gran parte de su trayectoria, simplemente quisiera subrayar dos cosas y una ya está dicha, es, con la diferencia de temas y de motivos y de técnicas, lo reconocible de la pintura de José Luis, y eso habla bien de la mano de José Luis, cuando tenemos artistas que pasan las décadas y es repetir una y otra vez el mismo cuadro. Y por otro lado, algo que me llama la atención, como la lija, algo tan áspero, lo que toca lo suaviza y en este caso tenemos que la lija, algo carente de expresividad, se puede convertir en algo tan expresivo como el artista quiera, por lo tanto resalta el valor del artista. Esta exposición permanecerá abierta hasta el próximo 20 de noviembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!